Y quien dijo que no, aquí están los éxitos garantizados de Moisés Allende Y grabando para Weña y Producciones Vamos, vamos, la agrupación musical Mil Amores Taita mamá y quesne huasta Osos en el tampa con el nespa Tragota tomar los patas Ojo mam, vender a capusta Ojo mam, vender a capusta Zagra hoya pa y ataca Y charra, zagra pasa panma Osos en lo cago a que se agne Ojo mam, vender a capusta Ojo mam, vender a capusta Y a gozar, a gozar Arriba la cervecita Como se toma en nuestra tierra linda Moisés Y luego coco chanchista, ja chanchista Paso lleno Arriba la cervecita Cepilladito y por cajas Salud, salud Agosto, quilla, chapicho Niñacha y monana corantes Agosto, airacha, jina Niñacha y ripo con la equipa Niñacha y pasa con la equipa Pebrero, quilla, chapima Niñacha y monana corantes Pebrero, palacha, jina Niñacha y ripo con la equipa Niñacha y huaca con la equipa Bailaremos y gozaremos Y brindaremos Toda la noche Vamos Moisés Allende con más ganas Para mis amigos De la tierra linda de Pacarestambo Agacha y llegamos Aumacha y aurisqui Imba pajrax mona xiaima Jaica pajraguay xiaima Saco largo pajchurinta Ajay bruja pajuawanta Ajay bruja pajuawanta Imba pajrax mona xiaima Jaica pajraguay xiaima Saco largo pajchurinta Ajay bruja pajuawanta Ajay bruja pajuawanta Toca, toca con sentimiento Que arriba las solteritas Hay o no hay Levanten las mamitos arriba Esa vueltecita Vamos, vamos Y donde están nuestros paisanos Nuestros hermanos De Paco Guadujite Arriba Paruro Pagos Averro 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 Averro